y están las tilapias coloradas 2.000, ¿qué hace el tanque entonces tienes? 2.000, ya tú sabes las negras que no se ven están por ahí abajo cuando le echan comida que suben y también la roja 2.000 cada tanque tiene son 8 a tu sal aquí en estas cuatro son las negras que están esto solamente tilapia que hay aquí, tilapia negra y aquí está la tilapia colorada o la roja como ustedes quieran llamarle que ustedes saben, aquí son 8, 4 que son colorada y 4 negras esto es un sistema profesional aquí, totalmente profesional con su sistema de agua, automático la del tanque tienen 2.000 una inversión millonaria aquí hay realmente su bomba sumergible es un malvino no es un malvino, un puro sangre pero azul esto es para que se coman los gusanados cuando quieras ver tu bombeta es lo que va a hacer que la música es lo que va a hacer 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 y y como el que va para la guardia pero por lo que será por lo que yo le voy a mandar a un y qué tal a la verdad pero yo no y pasan que no podemos ¡Suscríbete al canal!